Bienvenidos a esta emisión de Cápsulas de lo 1000. Para nosotros es importante mantener a nuestros usuarios informados, por eso les presentamos las siguientes cifras para ilustrar el estado general del país frente al COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibiendo el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 garantizas que la efectividad del biológico sea completa. Si ya te aplicaron la primera dosis, recuerda la fecha de aplicación de la segunda. ¡No bajes la guardia!